Bienvenidos a mi casa, este es mi departamento, aquí es donde vivo con mi amado esposo, mi amado esposo, mi amado esposo, y tienes todo preparado para la comida. Oye, ¿y ustedes llevan tres semanas de casado? Sí, tres semanas de casado, o sea, se podría decir que ustedes son una pareja COVID porque alcanzaron a estar 14 meses juntos y se casaron. Bueno, ¿y qué tienen de Chile en su casa? ¿Qué tienes de Chile en tu lugar? Bueno, en realidad no. Bueno, este. ¿Hagamos un house tour o no? No, no es para las camas. ¿Puedo limpiarlo rápido y poner las cosas debajo? Sí, podemos sacarlarlas. Sí, ok. Sí, vamos, house tour, house tour. Bueno, como usted. No, como usted no. Sí, como esté. No, como usted no. No, a ver. ¿Qué es lo que es? No, tenemos como todo arruinado. Así que, solo un minuto y estaré listo. Ok. Ahora está perfecto. Ahora está perfecto. Arnold trabaja ahí, yo trabajo al otro lado. Tengo las fotos de mis amigos, las tablas periódicas por todos lados. Sí, ahí están las periódicas de toda la casa. Ahora vamos a preparar sopa de langosta. ¿Y esta es una receta islandesa o es una receta tuya? No, es como la aprendí acá en Islandia. Generalmente esto se come con pan de ajo. Tú eres el experto en esto. Y evaluar esto en Islandia. Por favor, queremos la verdad. Por favor. Queremos la verdad. Ten, ten out of ten. Ok. No quieres dormir, pon el caos. Ya vale. Oye, no quieres dormir en el sillón. Yo soy difícil. Se ve bien buena. Vamos a ver, vamos a ver. Pasé la prueba, ¿no? Totalmente. Típicamente irlandés, ¿eh? Típicamente irlandés, ¿eh? Ahora estamos en Grota. Y es, digamos, el, digamos, el final de la colita de Reykjavik, de la parte de la península. Aquí es donde se acaba la ciudad. Aquí es donde se termina. Y la razón es porque acá fue nuestra primera cita. Acá fue donde te trajo por primera vez. Sí, como ya, como una relación más formal. Vinimos, nos sacamos, eh, la, nuestra primera foto juntos, donde ya publicamos que estaba en una relación y todo eso. Tenía el trípode de, de la cámara. Entonces puse la cámara en, en el banquito, de que está ahí al frente. Y le puse todo el zoom y lo manejé con el, con el celular. Y nos sacamos nuestra primera foto. Bueno, nos vamos a dejar aquí para que recuerden esa primera foto pololeando. Pero antes de despedirnos, yo te quería preguntar, ¿tú volverías a Chile? No, no volvería a Chile. Voy a volver a ver a mi familia. De todas maneras, sobre todo a ti papito. Esto es para ti. Pero no, ya tengo mi vida acá, tengo mi trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. It was super nice to meet you. You too. Y los dejamos pololeando. Chao, Marcelo. Chao. Chao. Bye bye. Bless, bless. Bless, bless. And tag for it. Siempre hay un chileno en Estandia. Bueno, quiero mandar un saludo especial a mi familia, a mis padres, a mis amigos, al Coqui, Fernanda, Nelson, Soraya, a la Caro, a Oriente Medio. Un saludo. Yo le quiero mandar saludos también a mis abuelas, a mis primos y a los amigos que me quedan allá en Chile. También decirles que lo extraño y que se cuiden por lo que está pasando yo. Chao. Hola. Felicidades. Ahora, para que no me reprochen mis seguidores de Twitter e Instagram, arrobas y canales, que me escribieron un montón, les mando un saludo, un abrazo, un beso, muy apretado a este país maravilloso de Islandia. Yo simplemente mandar un saludo a la familia, dejar a todos invitados. Al Tata. ¿A quién? Al Tata, a toda la familia, mi familia Santiago y dejar a todos los chilenos invitados a Islandia, que es un país que está bien lejos, pero vale la pena, vale la pena. Aquí hay realmente, es como yo siempre digo, es un lujo estar aquí. Yo quiero mandarle un saludo a mis amigos en Chile, que espero verlos pronto. Lamentablemente por esto del COVID no hemos podido viajar, pero los tengo todos en mi corazón. Yo quiero mandarle un saludo a la abuelita nena, a la abuelita Marco y a la tía Rosy. Saludos a mis amigos chilenos y mi familia en Chile. Chao. Chao. Hola, Chile.